Hola, gente. ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a ir a visitar uno de los puntos turísticos más importantes de la provincia de La Pampa. Estamos hablando de la Reserva Provincial Parque Luro. Vamos a conocerla. El Parque Luro está ubicado a unos 35 kilómetros al sur de la ciudad capital de la provincia de La Pampa. Se cobra una entrada muy económica de 50 pesos por persona. Vale aclarar que estamos visitando este lugar en el mes de junio del año 2022. Vamos a ir a anunciarnos para hacer la visita guiada al castillo. Ya lo van a conocer. El castillo es esa casona gigante que vimos al ingresar a este predio y se trata de un monumento histórico nacional que más tarde vamos a ir a visitar. Aquí estamos en lo que se denomina un centro interpretativo donde básicamente se muestra la diversidad de fauna y flora que se puede encontrar en este lugar. Recordemos que la Reserva Provincial Parque Luro es un área protegida que tiene como principal objetivo la conservación del Monte de Caldén. El Caldén es una especie arbórea típica de esta región de La Pampa. Apenas ingresamos pudimos observar algunos ejemplares de la fauna que se puede encontrar en este parque. Acabamos de llegar a lo que es la zona de camping, de parrillas de acá del parque. Este sector del parque destinado al esparcimiento de sus visitantes es realmente inmenso y cuenta con todos los servicios y comodidades que podés necesitar para pasar un día en contacto con la naturaleza y rodeado de un impresionante Monte de Caldén. Único en el mundo y por supuesto hacer un rico asado. Pero mientras tanto salimos a recorrer uno de los senderos que nos ofrece este parque. Vamos a ir al Tanque del Millón. ¡Suscríbete al canal! Hoy vamos a hacer unos choripatos, unos choripatos, unos choripatos a la parrilla. Después les vamos a contar cómo salieron. Como verán, baños, baños públicos también y toda la inmensidad del Monte de Caldén con sus parrillas para disfrutar realmente. El sector proveeduría. Podemos ver que hay unos banquitos. En este momento la proveeduría está cerrada pero bueno también es un lugar muy lindo dentro del predio. Y bueno, después de una larga caminata llegó el momento tan esperado. Vamos a comer unos ricos choripanes. ¿Cómo está? Ahora sí, panza llena, corazón contento. Vamos a ir a visitar uno de los atractivos, uno de los tantos atractivos que tiene este parque. Estoy hablando de el Museo de Carruajes. Algunos de los tipos de carruajes que podemos encontrar en este lugar son los siguientes. Bugis, coche de damas, doble falton, canasto de paseo de niños, woodwatt, sulquis y uno de los más importantes, el mail coach, que es popularmente conocida como diligencia. Bueno, ahora vamos a hacer uno de los cinco senderos que posee esta reserva, los cinco de diferente longitud y de dificultad baja, donde se puede apreciar la naturaleza y las diferentes especies de flora y fauna que hay en esta reserva. Ahora nos dirigimos hacia la vieja casona de Don Pedro Luro, este museo histórico nacional, para realizar una visita guiada. Esta casa fue construida entre el año 1907 y 1911 por Pedro Luro y su esposa Arminda Roca, hija de Ataliba Roca, quien fue partícipe de la conquista del desierto. La idea de Eluro era construir en estas tierras un coto de casa. Así es como más tarde introduce a este territorio los primeros ejemplares de ciervo colorado y jabalí. Más tarde, en la década del 40, su segundo dueño, Antonio Maura, termina la construcción, respetando el mismo estilo y planos originales. Todo el mobiliario que se puede observar fue traído directamente de Europa por Luro, una mezcla de lujo y modernidad, teniendo en cuenta que estamos hablando de principios del siglo XX. Grandes personalidades extranjeras han pasado por esta casona, invitados por Pedro Luro. Escritores, artistas, aristócratas de la época y, por supuesto, amantes de la actividad cinegética, es decir, la casa. Recordemos que este fue el primer coto de casa construido en el territorio argentino. Una visita guiada totalmente recomendable. Que nos hace entender la rica historia que yace en estos monumentos históricos que tenemos en la provincia de La Pampa. Otro de los productos y uno de los más importantes que se ofrecen en este parque es la brama. O mejor dicho, el avistaje de ciervos en la época de Brahma. Estamos hablando de una actividad que se puede realizar en los meses de marzo y abril. Ya que esa es la época de apareamiento del ciervo colorado. Bueno gente, muchas gracias por acompañarnos hasta el final y nos vemos la próxima. No olvides de suscribirte. Un abrazo gigante para todos.